Lo que voy a señalar es que el partido está en este momento completamente abocado a su proceso de renovación de estructuras, que es un paso que exige la legalidad para poder tener nuestra personería jurídica y poder presentarnos en las elecciones del 2026. Ese es el objetivo en este momento del partido. Igualmente el de continuar nuestra ruta financiera. Tenemos un tercer pago, bueno, por lo menos en donde yo estoy en la presidencia, pero sería un quinto pago ya en general a la Procuraduría General de la República el próximo febrero. Yo estoy trabajando muy fuerte para poder hacer ese pago. Con ese pago básicamente estaría pago todo lo que los tribunales señalaron, más la mayoría de los intereses. Entonces esos dos procesos continúan y son los procesos más importantes. El partido en este momento no está hablando de precandidaturas en general. Lo que Don Otón señala es la opinión de Don Otón. Yo tengo que decirle desde lo personal que para mí Don Otón es el compañero fundador, por quien yo siento un profundo respeto y en mi caso mucha admiración. Y por ende su opinión para mí es importante, pero es una opinión más. Doña Claudia no me ha señalado a mí que ella esté tomando este tipo de decisiones, no me lo ha comunicado así. Yo no sé si habrán otras personas que también lo están pensando, pero si Doña Claudia me lo llega a comunicar, que yo encantado de la vida. Realmente aplaudaría de pie. Me parece que Doña Claudia es una persona capaz, una mujer ejecutiva, y que realmente sería un muy buen perfil para el partido. Si salen otros nombres, pues yo igualmente lo celebraré. Todo esto lo que señala es que el partido ha hecho avances importantes los últimos tres años para superar la crisis del 2022, y le puedo asegurar que trabajaremos con mucho ahínco para presentarle a la ciudadanía la mejor propuesta en el año 2026 y estar en la posición más competitiva posible. Don Fabián, usted me dice que todavía no hay nombres o que todavía no se ha decidido quiénes serían esas personas que vayan a una precandidatura. Sin embargo, ¿podría uno pensar que a lo interno se ha conversado con alguna persona o no? ¿O del todo usted me dice no, no nos hemos conversado al respecto? En general, los órganos partidarios no han conversado sobre este tema. Yo sí he llamado, digamos, pero no tengo el poder para poderlo decidir. Lo debe decidir la Asamblea Nacional. He sido muy claro en que el partido no se puede exponer a una convención interna. En primer lugar, por una cuestión, digamos, de finanzas, que no tenemos los recursos en este momento para financiar una convención interna. Y luego creo que políticamente tampoco tenemos demasiado margen. Entonces yo esperaría que no haya convención. Esa es la opinión del presidente. Eso lo decía la Asamblea Nacional, puede ser distinta. Las conversaciones privadas que puedan tener distintas personas en torno a que me gustaría que fulano o sultano sea candidata o mirá, por favor, pensá en ser candidata, pues se atán en el margen de la formalidad del partido. Es decir, el partido no ha iniciado formalmente un proceso para decir vamos a hablar de precandidaturas, comencemos a conversar. Como le digo, estamos enfocados en los otros dos procesos, que es renovación de estructuras y financiamiento para el próximo año. Sin embargo, pues bueno, en buena hora. Ojalá las personas, mujeres como doña Claudia lo estén pensando y en el momento en el que a mí se me comunique eso, yo estaré muy satisfecho porque creo que son hombres, el de ella y el de otras compañeras y compañeros. Son nombres potentes que le pueden dar muchísimo al país. ¿Esos son los nombres que quienes podrían ser, don Fabián, que usted menciona? Pues compañeros y compañeras que están, yo creo que listos y listas para poner, digamos, la cara y trabajar. Yo no quisiera adelantarle porque tampoco me han comentado a mí como no me comentó doña Claudia, pero yo creo que hay bastantes perfiles que podrían encabezar, no solamente las intenciones presidenciales, sino las candidaturas a la Asamblea. Esto hay que tomárselo, Kate, o por lo menos nosotros nos lo tomamos con mucha humildad. El mensaje del año 2022 fue un mensaje muy claro para nosotros, ¿verdad? La ciudadanía nos mandó un mensaje muy claro. Entonces, el proceso del 2026 para nosotros es fundamental. Si el partido no sale bien de ese proceso, tiene comprometido su futuro, porque realmente no podríamos estar un periodo más sin haber regresado a la Asamblea Legislativa o al Poder Ejecutivo o a ambos. Yo creo que una mujer como Claudia Dobles nos puede llevar hacia ahí. Me genera ilusión. Y finalmente, don Fabián, con esto que usted nos indica, de que no habría una convención interna, ¿sería un candidato por aclamación en una Asamblea? El estatuto permite que la Asamblea Nacional ratifique a una candidatura única. Sin embargo, obviamente, y ese es el deseo del presidente, nuevamente, así como es el deseo de don Otún, el que doña Claudia sea la candidata, pues es su deseo. Mi deseo es que no haya convención. Al final, lógicamente, yo no le puedo prohibir a nadie postularse, porque eso sería inconstitucional, y quien decide, digamos, si hay convención o no, es la Asamblea Nacional. Yo, por mi parte, como presidente, trabajaré, haré todo lo posible, todo lo que esté en mis manos, para que el partido no tenga una convención. Don Fabián, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Colombia. Estoy a sus órdenes siempre, muchísimas gracias. Para servirles, conversábamos con don Fabián Solano, presidente del partido Acción Ciudadana. Gracias. Gracias.